¡Hola, hola, hola, caracolas! Vamos allá con el torneo de Raúl Prados. Tenemos que jugar a este juego, poner máxima dificultad y ahora tendremos que derrotar al primer contrincante lo más rápido que podamos. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos allá! ¡Ay, ay, ay! Con mi super táctica invencible te pateo, te pateo y te repateo, cabrón. Toma, maldito clon, maldito clon. ¡Maldito clon! Ven aquí que te agarre. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Me hace una gracia como se ríe el bicho este. Venga, vamos, vamos, a por el segundo round. Concentración máxima. ¡Ah, cabrón, cómo te atreves! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Te voy a romper el cuello, cabrón! ¡Te voy a romper el puto cuello! ¡Maldito! ¡Ahí está! ¡Atentos a la risa! ¡Me encanta como se ríe Ray Fillet. Bueno, esta es mi marca y espero que nadie la pueda superar. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima!